El director del FBI, Christopher Wright, reveló que Thomas Matthew Crook, de 20 años, buscó en Google a qué distancia estaba Oswald de Kennedy, una semana antes de intentar asesinar a Donald Trump en un meeting en Pensilvania el 13 de julio. Esta referencia de Lee Harvey Oswald, el asesino de Kennedy, se descubrió en la computadora portátil de Crook Durante una audiencia en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Wright informó que Crook había mostrado un interés creciente en figuras públicas, incluyendo al presidente Joe Biden. Crook también voló un drone cerca del escenario del meeting horas antes del ataque, transmitiendo imágenes en vivo lo que ha suscitado preguntas sobre la seguridad del evento. Gracias por ver el video.